No sé qué va a pasar, pero en el recreo, no en la clase, ¿ya? Este glóbulo rojo, atención, ¿qué va a tener? ¿Qué dice acá? Antígeno A. Entonces, la persona que es A, del grupo A, alguien aquí tiene que ser del grupo A, ¿quiénes? Ya, los que son del grupo A, es porque tienen antígeno A en la superficie de su glóbulo rojo, ¿ok? Como tienen antígeno A en su glóbulo rojo, resulta que en este plasma, habían tenido anticuerpos anti-B, ¿ok? ¿Podrán tener anticuerpos anti-A? ¿Por qué no? El último, ¿por qué no? Porque va a haber una reacción entre el mismo suero y el mismo glóbulo, ¿sí? Entonces, no tendría sentido una persona que tenga antígeno A en su glóbulo rojo y anticuerpos anti-A en su suero, no vive, ¿ok? No vive, ¿ya? Este, entonces, va a ser la característica del grupo salmíneo A. Además, puede ser un factor NH positivo o negativo, dependiendo de si tiene el anti-D o no lo tiene, ¿ya? ¿Cómo va a ser la certificación de un grupo salmíneo B? ¿Cuál es tu grupo salmíneo? ¿No sabe? ¿Tú? O RH, ¿qué? O RH, ¿qué? Positivo. ¿Por qué no has venido la otra clase? Ah, he ido a dejar una carta al diseñador porque yo no he pasado la función. ¿Y un traspaso de un salmíneo a favor? No puedo empatar ya. Para el examen, luego van a hacer sus cartas de compromiso. Y todos se comprometen, ¿no? Algunos hasta su herencia me quieren pasar, ¿no? Me comprometo a no pasar a la clase, de su trabajo, mi abuelita se ha muerto. Todas sus historias me cuentan antes del examen, ¿ok? Entonces, es bueno no faltar, ¿ya? A ver. Tú, la cuarta. ¿Cómo será el glóbulo rojo de este paciente que es el grupo B? ¿Cómo será? ¿Qué va a tener el glóbulo rojo? Antígenos B. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Tiene antígenos B. ¿Y cómo van a ser sus anticuerpos? Ant-I-A. Excelente. Vamos a hacer una falla más larga, ¿ya? ¿Cómo será el glóbulo rojo de un paciente que sabe la tercera, la vechoquita guiño? ¿Cómo va a ser su glóbulo rojo? ¿Sí, cuchicheos? ¿Sí, cuchicheos? Va a tener antígeno A y va a tener antígeno B. Ambos antígenos en la membrana de su glóbulo rojo. ¿Cómo van a ser sus anticuerpos? ¿Cómo van a ser sus anticuerpos? No tiene antígeno. ¿Ya? Por lo mismo. Porque igual aglutinaría. ¿Ok? Entonces, no tiene antígeno. ¿Dónde te has estado el último de la segunda fila? Tú eres cero de H positivo, ¿no? ¿Cómo son tus glóbulos rojos? ¿Qué cosa no tiene? No tiene antígeno ni A ni B. ¿Cómo son tus anticuerpos? A. Anticuerpos. Anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Algo curioso. La mayoría de la gente le dice O. Lo correcto es decirle C. ¿Ya? ¿Por qué cero? No tengo. ¿Ok? Entonces, lo correcto es decirle C. No hay problema si le decimos O porque mucha gente le dice O y sea como que generaliza. ¿Ya? De acá voy a tener estas características y además que pueden ser RH positivo, RH negativo. RH positivo, RH negativo. RH positivo, RH negativo. ¿Ok? ¿Cuál será el donador universal? O. Cero. El cero. El cero. El cero. Incluso, si es cero LH negativo, mejor todavía. Porque no tiene ningún anticuerpo ni ningún antígeno. Ese es el verdadero donador, donador, universal. ¿Ok? Sin embargo, ¿puedo transfundir cero LH positivo? Sí. ¿Por qué? Porque son cantidades diferentes. ¿Cuánto tengo de sangre en promedio? ¿Qué volumen de sangre tengo? 5 litros. 5 litros en promedio. ¿Ya? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto tiene de volumen una bolsa de transfusión? ¿Cuánto? 500. 500 ml. Es decir, medio litro. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven la relación, 5 litros, medio litro, es preferible salvarle la vida. ¿Ok? Entonces, puedo ponerle un LH positivo. ¿Qué es lo ideal? Un cero LH negativo. Pero no hay mucho. Porque la mayoría de la población tenemos sangre cero LH positivo. ¿Ya? La mayoría. ¿Y cuál es el receptor universal? A, B, LH positivo, LH negativo, mejor todavía. Lo que pasa es que la cantidad del porcentaje de gente que tienen de un pozo al niño es muy baja. ¿Ya? A nivel mundial, los cero LH positivos somos el 36% de la población, seguidos de la LH positiva. Por eso varios de ustedes debataron la mano. ¿Ok? 28% de positivo, etcétera, etcétera. El A, B, LH negativo es el 0,45% de la población. Muy poquísimo. ¿Ya? Más que todo en Europa. ¿Ok? Los europeos, los alemanes, todo lo que es Noruega, Suiza, tienen un grupo sanguíneo generalmente A, B, positivo, A, B, negativo. ¿Quiere decir que aquí no hay? No. Puede haber. Pero no son los más. ¿Ya? Bien. ¿Por qué es tan importante esto? La transfusión, desde hace unos 20 años, ha cambiado drásticamente, incluso aquí en Bolivia. ¿Ya? Yo creo que hoy en día, todos los países del mundo tienen un barco de sangre. ¿Ok? Porque la transfusión solo se puede realizar con sangre segura. ¿Y de dónde obtienen la sangre segura? Del barco de sangre. ¿Ya? El barco de sangre va a hacer una tipificación de la que ustedes no pueden dudar. ¿Por qué? Porque si en el laboratorio nosotros hacemos una flaquita con tres gotas de sangre y le ponemos el reactivo anti-A, anti-B, que es amarillo. Y el anti-D, que es transparente. Y logramos ver aglutinación. ¿Sí? Este, por ejemplo, va a ser el grupo A. ¿Ya? Para el factor de H, que es el anti-B, vamos a ver la aglutinación así. Y en este caso va a ser positivo. ¿Ya? Pero a veces, algunos pacientes, si ustedes ven esto, ah, es ADH positivo, no dudo. ¿Ok? Pero a veces, hay una reacción tal día, y veo unos puntitos así. Veo aglutinación, pero poca. Tengo que lavar los glóbulos rojos para quitar impurezas y volver a hacer una reacción. Incluso observar al microscopio. ¿Ya? Pero a los bancos de sangre, hacen tres métodos para la tipificación del grupo sanguíneo. Entonces, es una sangre, ¿sí? Que a mí me dicen, este paquete de sangre es cero LH negativo. Y yo no dudo, porque sé que le han hecho todas las pruebas. ¿Ok? Y además, tienen un plus, porque le hacen otras pruebas. ¿Qué pruebas serán? ¿Sabe? ¿Han ido a donar? Sí. ¿Cuándo han bebido aquí? Han donado, seguramente. ¿Qué pruebas les hacen? La prueba de HB. HB. ¿Qué más? Chagas. ¿Perdón? Chagas. Chagas. Muy bien. ¿Qué más? Hepatitis B. ¿Qué hepatitis B? Hepatitis B. Hepatitis B. Ok. Perfecto. ¿Por qué? Porque estas enfermedades las puedo contagiar en la transfusión a través de la sangre. ¿Ok? Entonces, es importante. ¿Ya? Eso de que estoy en la cama y viene mi peor enemigo y me salva la vida porque me transcunde su sangre. Solo existen las novelas. ¿Ya? No se hacen ese tipo de transfusiones actualmente. Solo puedes transcundir de un banco de sangre. ¿Ok? A no ser que estés, no sé, perdido en el Amazonas y se esté muriendo tu paciente. Bueno, haré el intento por salvarle la vida. ¿Ya? Pero, normalmente, solo hago transfusiones seguras. ¿Ya? Doctor, ¿y en caso de esas personas que tienen casi nada de personas con su mismo sangre? ¿Con su dolor? O sea, lo ideal... Cuando llega y no hay, y si hay solo una persona ahí, tiene que ser rápido. Lo ideal es que se transcunda el mismo grupo sanguíneo. ¿Ya? Si yo soy apositivo, lo ideal es que me transcunda algún apositivo. ¿Sí? Pero, en caso extremo, me pueden poner, pues, un cero. Por eso el cero es donador. Porque la sangre cero le sirve al A, le sirve al B. Eh, no es lo ideal, pero se puede. ¿Ok? Entonces, justamente por esto de la cantidad también. ¿Ya? Ahora, si estás en una cirugía de alto riesgo, tu paciente tiene problemas de coagulación, vas a necesitar cuatro o cinco unidades, te arriesgas y valoras, ¿cierto? ¿Qué vale más? Tú estás tratando de salvarte la vida. Pero tampoco le vas a poner un grupo sanguíneo para nada compatible, porque no lo vas a ayudar. ¿Ya? Entonces, a veces, es preferible dejar que el paciente se recupere un poco, que mejore su sistema. Sabemos que la mezcla ósea está constantemente produciendo paquete globular completo. Entonces, hay que mejorar su inmunidad, ¿no? Que responda mejor, hay que darle hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que se le tiene que administrar a la persona cuatro unidades, y solo hay tres unidades del A positivo, le pueden dar el O, no pasa nada. Es lo que le estoy diciendo a tu amiga, ¿cierto? O sea, le pones las tres del A y el O, por eso el O o el cero es donado. ¿Ya? Entonces, la cantidad va a ser incluso menos A O, porque ya le has puesto tres del mismo grupo. ¿Ok? Entonces, pasa mucho cuando tienes, digamos, un paciente de H negativo, porque hay poco. ¿Sí? Y en ese caso, la ley se ampara. Tú puedes ir al banco de sangre y te tienen que dar, solo que en el banco de sangre te van a exigir que tú se pongas. No que pares, pero que se pongas. Entonces, te dan tiempo para que busques a personas, que vayan a donar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tenemos que mantener la disponibilidad de los grupos sardineos diversos en el banco de sangre. Y... Fuerte. ¿Por qué es inadecuado? ¿Por qué es inadecuado? ¿Por qué es inadecuado? No es lo recomendable, porque el factor de H y otros anticuerpos pueden reaccionar. Pero, si tú tienes la opción del cero, lo haces. Es que si no hay en la B y en la cero, tenemos que poner riesgo-beneficio y... Riesgo-beneficio-cantidad, ¿ok? Por eso el cero le puedes poner a todos los grupos. Mejor si le pones su grupo, ¿ok? Mejor. Pero si no se puede, le pones el cero. ¿Cuál es la ventaja? Que la mayoría de la población son cero. En los bancos de sangre siempre va a haber grupos cero, bolsas cero, ¿ya? Y poniendo el grupo sardineo, también a un grupo sardineo, ¿está bien también traspasando los sardines que se abren? Buena pregunta. Hay ahora, en el banco de sangre, separación. Entonces, te puedes poner solo el paquete globular para aprovechar este plasma para otras situaciones. Hay tratamientos solo con plasma. ¿Ok? Entonces, no te van a poner la sangre entera. ¿Ya? Se puede. Solo el paquete globular, solo el plasma. ¿Qué se ha hecho en el COVID? Se ha nutrido el banco de sangre. ¿Por qué quedan puestos pacientes con COVID? Plasma. Y esos paquetes globulares no se han desechado. Se han tipificado y se han almacenado. ¿Ya? También se almacena. Se almacena, separado. Y solamente paquete globular puedes transmitir. ¿Ya? Excelente. Muy bien. ¿Alguien más me quería preguntar? ¿Cuáles son las reacciones de cualquier paciente cuando le vas a... Algo que no es compatible. ¿Qué crees? ¿Qué tal? Ah, ya lo hemos borrado en nuestro dibujo. ¿Qué pasará? Si uno tiene antígeno, si tú le das anticuerpos para ese antígeno, ¿qué va a pasar? Una reacción de aglutinación en el mismo organismo. Lejos de ayudar a tu paciente, le vas a provocar una anemia hemolítica. ¿Cómo sabemos que mi paciente tiene anemia hemolítica? Le hago un hemograma y el laboratorio maravilloso, que son capísimos y no se les pasa nada, me va a reportar que ha visto glóbulos rojos con coitilositosis. ¿Qué quiere decir coitilositosis? Este es un glóbulo rojo normal. Más o menos así son los glóbulos rojos normales. ¿Ya? Un glóbulo rojo sano. Cuando tengo problema de... No sé si ya me he llevado... Anisocitosis, ¿qué será? Hipotromía, ¿qué es? ¿Por kilocitosis, qué es? ¿No sabes? Ya. Hipotromía es respecto al color, a la cantidad de hemoglobina que tiene. Si es hipotromía, tiene poca hemoglobina. ¿Ya? En vez de tener un glóbulo rojo así bonito, tenemos un glóbulo rojo así con coca hemoglobina alrededor. Eso es hipotromía. Si digo anisocitosis, ¿qué será? Anisocitosis quiere decir que tengo glóbulos rojos pequeños y glóbulos rojos grandes. ¿Ya? Tengo microcitosis y tengo macrocitosis. ¿Ok? Esto para mí es anisocitosis. ¿Y qué es coelquilocitosis? Diferente por... Este es un glóbulo rojo normal. Y voy a tener glóbulos rojos así. Voy a tener glóbulos rojos así. Voy a tener glóbulos rojos así. ¿Ok? En forma de lágrima, acantocitos, esferocitos, cuando son así bien redondos, esferocitos, equinocitos, cuando tienen la membrana ondulada, ¿ya? Y esto se forma de media luna en la línea hemolí. ¿Qué ha pasado? El antígeno y el anticuerpo se han unido y han formado lisis de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué estoy viendo? Partes del glóbulo rojo que se han usado. Todos estos son glóbulos rojos anormales. ¿Ya? Si yo le he puesto por error, por urgencia, por necesidad, en lo que lo traslado del Amazonas al hospital de Bení, sirve, porque le he salvado la vida. Pero en su sangre voy a ver este tipo de glóbulos rojos. Llegaré al hospital y le pondré, pues, la sangre adecuada. ¿No? ¿Cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? 120 días. 120 días. En 120 días, estos que se han dañado, porque le he hecho una transfusión por emergencia, se van a morir. ¿Sí? Pero yo tengo que reemplazar y ponerle lo que es adecuado. ¿Sí? Doctora, pero en este caso uno moriría mucho antes, porque no son, digamos, glóbulos rojos, o sea, no sé. Pero le pone, ah, el glóbulo rojo, depende de cómo está tu organismo. Si tú ya le estás poniendo una sangre adecuada, nueva, ya no va a necesitar, o sea, no va a estar desesperado de llevar oxígeno a todos los rincones de tu organismo. Puede ser que lo vaya eliminando más rápidamente. ¿Ya? ¿Puedes? Déjeme. O sea, si en caso de emergencia necesitamos ser una transfusión interesante, pero no es que si los mismos tipos de niños están propios, o sea, ¿qué no es compatible? ¿Sí? Y le realizamos la transfusión en el proceso de trasladar, trasladar, como se dice, de una zona de un, o sea, ¿se podría hacer? Claro, le empiezas, llegas a un centro adecuado y le empiezas a transfundir la zona de tu acto. Claro, eso, mientras vayas tú eliminando esto más rápido mejor, ¿ya? Tú lo reemplazas. El organismo que necesita del glóbulo rojo es oxígeno más que todos los rincones, ¿ok? ¿Estos? Sí. ¿Anormales? Poiquilocitosis sería. Poiquilocitosis. Poiquilocitosis. Pues ustedes vean, yo generalmente informo así, ¿ya? Y no sé si todos los laboratorios informen aquí, pero hay varios hematólogos que me mandan a mí su hemograma, porque tengo el cuidado de observar la placa, y yo le digo, estoy viendo anisocitosis, estoy viendo poiquilocitosis, estoy viendo hipocromía, ¿sí? Estoy viendo microcitosis, más chiquito de lo actual, estoy viendo macrocitosis, en las diferentes anemias, por deficiencia de vitamina B, por deficiencia de hierro, van a ver diferentes características de los glóbulos, ¿ya? En las hemorísticas hemos visto. Están destrozados los glóbulos son, ¿sí? Hay un análisis celular, mi respuesta inmune ha respondido a ese antígeno, a ese cuerpo extraño que ha ingresado a mi organismo. ¿Estamos? ¿Algo más sobre esto? ¿Ah? ¿Todo claro? Nunca se van a equivocar, nunca se van a olvidar, ¿no ven? Bien. De eso se trata. De que no se entiende. Bien. Hemos dicho ejemplo de hipersensibilidad tipo 2, y hemos hablado de la hemorragulatosis Z, este problema se va a presentar, o sea, no nos olvidemos que es una alergia, ¿no? Como toda alergia, ¿qué necesita? Una fase de sensibilización, ¿ok? Cuando se va a presentar esta alergia, ¿saben o no? Cuando la madre es factor de LH negativo. Una condición antes más, que el padre sea factor de LH positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Voy a hacerles aquí un cuadrito. La mamá es LH negativo, el papá es LH positivo. Existe una gran posibilidad de que el niño herede el factor del papá, ¿ok? No es 100%, pero hay mucha posibilidad, ¿ya? ¿Puedo tener un niño que sea LH negativo de esta mamá y de esta papá? ¿De este papá? Sí, puedo. ¿Ya? Lo que pasa es que antes, si ustedes preguntan a sus papás, tal vez algunos le digan, incluso las pruebas de paternidad se basaban en la determinación del bufosanguino. Y qué injusto, ¿no? Qué injusto, porque no todos heredamos el bufosanguino del papá. La mayoría sí, pero no todos, ¿ok? Yo tranquilamente puedo ser LH negativo, eso no significa que no sea hijo de mi padre, ¿ya? Es solamente genética. Cruces genéticos a la hora de la formación, nada más. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para tener este problema de histroblastosis? Que mi mamá sea LH negativa y que mi bebé sea LH positivo. ¿Ya? ¿Qué pasa? La madre es LH negativo. ¿Alguien aquí es cero LH negativo? ¿Tú tienes hijos? No. No. ¿Qué va a pasar en tu organismo? ¿Sí? ¿Es probable que tu pareja sea LH positivo? Es probable. Es probable. No. ¿Por qué? No. Porque puede ser que los papás de tu compañera, alguno haya sido LH positivo y que el niño sea también LH positivo. ¿Ok? Puede ser. ¿Por qué no? Mamá, LH negativo, papá, LH negativo, hijo, LH positivo. ¿Le he puesto el cuerno a mi marido? ¡No! Es simple genética. ¿Ok? Es simple genética. ¿Puedo tener un niño LH negativo? Sí. Es más probable, sí. Pero también es probable que mi hijo sea LH positivo y que mi esposo sea LH negativo y yo sea LH negativo. ¿Por qué? No nos olvidemos que manejamos alelos genéticos en nuestro organismo. Este grupo A puede ser doble A. Mi papá es A, mi mamá es A. Pero puede ser A, mi abuelito era A, mi abuelita era A, se dan cuenta. Entonces, ¿Puede darse este caso? Sí. Puede. Es lo que pasa, por ejemplo, con los ojos azules. ¿Alguien tiene un papá de ojos azules? ¿Un abuelo de ojos azules? Es muy probable, es muy probable, tú no tienes ojos azules. ¿Quién está alguien en su generación de ojos azules? Es muy probable que tu niño tenga ojos azules. Y le empezamos a mirar, ¿no? Si supieran ustedes cómo nos aman a los latinos en Europa. ¿Sí? Los alemanes, todos de ojos azules, nos miran así, a los que tenemos ojos azules. ¿Ok? Sí. ¿Ya? Entonces, nos estamos saliendo del té. Perdón. ¿Qué va a pasar en el organismo de su compañero? ¿Ya? Ella va a tener un hijo que sea ADHD positivo. ¿Ya? Estamos en el primer embarazo. ¿Pasará algo con el bebé? No. No. Nada. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué este primer embarazo es la fase de sensibilización? ¿Dónde voy a tener cuidado? En el momento del parto. ¿Ok? ¿Por qué en el momento del parto? Porque en el momento del parto, es muy probable que la sangre del peto se mezcle con la sangre de la mamá. O tenga un contagio. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos antígenos, estos glóbulos rojos que son factor QDH positivo, van a terminar siendo un antígeno en el organismo de la mamá. ¿Por qué? Porque la sangre de la mamá es CDH negativo. Y esta sangre que ha entrado al organismo de la mamá es CDH negativo, o digo positivo. Entonces, para su respuesta inmune, se va a generar la formación de anticuerpos. ¿Ok? ¿Ok? El organismo ha identificado un antígeno y ha generado anticuerpos. Esa es la respuesta normal. ¿Sí o no? Sí. Es lo más normal del mundo. Si no sucediera algo que está pasando con ese organismo, está muy débil, su sistema inmune está muy debilitado, ¿sí? Entonces, normalmente, el sistema inmune de la mamá va a responder con la formación de estos antígenos. ¿Ya? ¿Dónde va a ser el problema? En el segundo embarazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si en este segundo embarazo, otra vez, el niño es DRH positivo, los anticuerpos que ha generado la madre van a atravesar la placenta, ¿sí o no? ¿Qué anticuerpos serán? IgG. IgG. Esta sí que es que generó el organismo de la mamá van a atravesar a la placenta. ¿Y qué van a encontrar? Glóbulos rojos en el pecho, ¿sí? Y los van a empezar a atacar. ¿Ok? Entonces, ese bebecito no va a nacer. Y si con suerte nace, van a nacer con una anemia hemológica. Tengo una pregunta, entonces, en el momento que la mujer está registrando, y este con el pecho, entonces, ¿cómo vamos a llegar a saber que el pecho tiene RH positivo o RH? No llegamos a saber. Entonces, si la mujer ha tenido un primer embarazo y ustedes no le han pedido grupo sanguíneo, primero mi alma les va a jalar de sus patas cuando estén dormiendo. Porque no han hecho lo que les toca, ¿ya? Cuando ustedes atiendan a una mujer embarazada, en plan entre embarazó, lo primero que le van a pedir es su grupo sanguíneo. ¿Ok? Si les dice, yo soy RH positivo, igual, en el SUS, en el SUM y donde sea, las pruebas son gratuitas, ¿ya? Vamos a confirmar, ¿ok? Si la mujer, mi paciente, es RH negativo, yo tengo que preocuparme por él, ¿ya? Necesito hacer una acción antes del nacimiento de él. Es su primer embarazo, yo sé que el bebé va a nacer sano, ¿ok? Fíjense este cuadro, el bebé está sano, ¿quién lo va a atacar? Nadie, porque esta señora no ha creado anticuerpo, ¿ya? Primer embarazo, que la señora me haya tomado el pelo y que haya tenido abortos antes, ya no es mi responsabilidad, ¿sí? Pero ustedes tienen que preguntarles, ¿ha tenido algún sangrado excesivo antes? Porque puede ser que se haya embarazado y no se haya dado cuenta, ¿sí? No me di cuenta, pero creí que era mi periodo, solo que era abundante. A veces cuando tienen abortos espontáneos, es porque el organismo identifica que algo va a salir mal y lo elimina. A veces cuando hay malformación a nivel cromosómico incluso, se dan los abortos espontáneos, ¿ok? Y hay mucha gente que no entiende, le cuesta mucho embarazarse y tiene aborto, tiene aborto, tiene aborto. Pero puede ser que ese niño se haya estado afectando con una mala formación. Bueno, el organismo lo detecta y lo elimina, ¿ya? Puedes, ¿ok? Entonces yo estoy segura que su primer embarazo no va a pasar mal, ¿ya? ¿Qué hago? Justo a eso vamos a llegar, a la pregunta de su compañera. ¿Qué será? ¿Será que esta mujer, su compañera, que es factor RH negativo, ¿qué le diría? ¿Qué le aconsejaría? Ya, voy a confirmar que es negativo. Es negativo. Su pareja es positiva. ¿Qué le digo? ¿Vas a tener un solo bebé? No. Cambia a tu marido. Me busco un GDH, mi hijo, y me resulta que mi bebé nace con el bol y se escucha. Era el abuelito del abuelito del tatarabuelito. ¿Qué haces? Dime, Brown. A punto de eso quería preguntar, por ejemplo. En ejemplo, cuando quien quiere tener un hijo, y el primer hijo, ya sabemos que no lea. Consecuencias, y le explicamos, y le explicamos la razón que, aunque si hubiera hecho positivo o negativo, el padre puede correr con el viejo. ¿Cómo le damos la operación para evitar que haya esta consecuencia? En fin, ¿la acusaríamos seguir teniendo hijos, o le diríamos otras opciones, o si quisiera tener hijos, qué otros tratamientos le podríamos dar? A eso estamos llegando, ¿sí? Es la pregunta de la doctora. ¿Qué es eso? En China, ¿no? Hay control de la natalidad. Solo puedes tener un hijo, qué pena. ¿Será? No, pues, no podemos, porque no estamos en China. No podemos. Búscate otro marido. No, no podemos. La genética, la genética nos juega sucio a veces, ¿no? Los dos papás están así con sus pelos parados y el niño chulo. ¿No? Pero es genética. ¿Ya? Ahora que a veces hay cuernos, hay cuernos. ¿No? Pero vamos a irnos al caso normal. ¿Ya? Sí, doctora. Y en el caso de un embarazo que es ilustrópico, o sea, que la paciente ya previamente haya tenido un derecho. Igual vamos a tener que hacer que no. ¿Qué? ¿Qué? A su segundo y yo, que no, que ha sido un embarazo tópico, todavía no se estaba formando. Puede ser que ya haya terminado en su cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso, la anamnesis que ustedes hacen con su paciente es importante. Tienen que lograr confianza para que les diga si ha tenido partos antes, si ha tenido abortos antes, si ha tenido embarazos ectópicos antes. ¿Ya? Más aún si es factor RH negativo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué vacuna? ¿Ya? ¿Ya? Se llama roga. ¿Ok? Justo eso es lo que podemos hacer. Muy bien. Existe un antiguero que se llama roga. R-H-0-K. ¿Ok? Ro-ga. ¿Qué? Es justo lo que nos ha dicho su compañera. Son anticuerpos. Su madrastra y su papá. Es así. Y ella le dice que es su tercer embarazo. No. No. Ah, tu madrastra, no tu mamá. Debe. Entonces, como son... Tienen incompatibilidad. Así se llama, ¿no? Todos los meses. El mes. Toma la misión. La misma misma hacia el día y el día. Un mes. Todos los meses. ¿Hacia los meses que me estoy haciendo? Todos los meses. Todos los meses. Bueno. Eh... Lo que aquí hacemos son dos dosis de antisuero. ¿Ok? Este antisuero roga. Si es antisuero... ¿Qué será? ¿Antígeno o anticuerpo? Antisuero. ¿Qué es? Anticuerpo. Si ustedes no ven la pizarra, ¿no? ¿Cómo es la pizarra? Aquí dice roga. Y está señalando a los anticuerpos. ¿Ok? Entonces, este mi antisuero... Tiene anticuerpos. ¿Ya? El tratamiento es dos dosis. ¿Qué es lo ideal? Que yo le ponga una dosis antes... Una semana antes del parto. Si es que el parto está planificado. Es mucho mejor que sea una cesárea. Porque voy a tratar de evitar ese contacto, ¿no? O que sea muy, mucho el contacto. Y le voy a poner el antisuero a la mamá. ¿Qué pasa si el bebé nace antes? El momento que viene la mamá en su trabajo de parto, le pongo el antisuero. Y a la semana, le vuelvo a poner el antisuero. Después de que nació el bebé. ¿Ya? ¿Qué pasa si el bebé nació en el camino? No sé. Llega al día siguiente. Ni modo. Algo le hará el antisuero. Le pongo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Este antisuero va a ir a atrapar al antígeno que es el glóbulo rojo RH positivo del bebé. ¿Ya? ¿Para qué lo atrapó? Para evitar que la respuesta, el sistema inmune de la mamá, genere sus propios antiguos. ¿Ya? Entonces, esa es la solución. ¿Puedo tener más niños si soy RH negativo? Sí. Pero me tengo que cuidar. Tengo que planificar mis partos. Mucho mejor si es cesárea. ¿Ya? Si me pongo el rogan antes de que nace el bebé y me pongo cuando nace, estoy garantizando que no estoy formando estos antiguos. ¿Ya? Ya es el paso de su compañera. Ya va en el tercer embarazo. ¿Sí? Y no pasa nada. ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer. ¿Ya? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a volver a nuestro cuadrito. Bueno, esta reacción no se va a dar porque la mamá no va a generar estos antiguos. Entonces, siempre va a ser como la primera vez. ¿Sí? Siempre va a ser como la primera vez. ¿Ya? Muy bien. Ahora, antes del caso crítico. Existe una prueba que se llama test de CUNS o prueba de CUNS. Oye, este. Bueno. ¿Hasta qué lo tenemos por aquí? ¿Cinco o diez? Sí. Y me van a avisar cinco minutos antes para desarmar y todo. ¿Ya? ¿Qué hora es? Este test de CUNS puede ser directo o puede ser directo. ¿Ya? ¿A quién le voy a hacer el test de CUNS directo? Al niño. Al recién nacido. Al niño. Al adulto. Que de repente empieza a tener una anemia hemolítica. Y yo quiero saber si es porque ha tenido incompatibilidad del grupo sanguíneo con el mamá. ¿Ya? A él le voy a hacer un test de CUNS directo. ¿A quién le voy a hacer el test de CUNS directo? A la mamá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo voy a buscar si en el cuerpo de la mamá, si en su sangre, si en su suero. No se olviden que este es el paquete globular y aquí es el plasma o el suero. Voy a verificar si existen anticuerpos anti-RH o sí. ¿Ya? Entonces, imagínense cuál útil es esta prueba. ¿Ok? Porque puede ser que mi paciente haya tenido un aborto y no se haya dado cuenta. ¿Ok? Puede ser que mi paciente no me comente que es su primer embarazo. Puede ser que mi paciente no sepa si me han puesto el suero drogán o no. ¿Ok? Puede pasar. A veces le preguntas al paciente y el paciente, me ha puesto tantas cosas que no sé. No sé si me han puesto el suero drogán o no me han puesto. Me pusieron, no me acuerdo. Creo que me pusieron la primera dosis. Ya no volví para la segunda. ¿Sí? A veces pasa eso. ¿Ya? Entonces, puedo pedirle el test de cústula. ¿Ok? Es súper facilito. En laboratorio se hace un grupo salquíneo de la mamá. Se corrobora que sea un grupo 0A, cualquiera que sea factor de DH negativo. Y se busca en el suero. Se enfrenta contra un grupo salquíneo de DH positivo. Y si hay aglutinación significa que es positivo. ¿Ok? Entonces, este test de cústula, yo les voy a informar positivo o negativo. Si es positivo, ¿qué significa? Este test de cústula indirecto positivo a la mamá. ¿Tiene anti-cuerpos? Se tiene anti-cuerpos anti-LH positivo. Y si es negativo, no tiene anti-cuerpos anti-LH positivo. ¿Ok? Entonces, esta prueba es muy linda. ¿Ya? Porque les va a guiar a la mujer. Les va a ayudar. Pero lo primero, el grupo salquíneo de su paciente. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que me decían. Si yo tengo una mamá que es DH negativo, el papá es de DH positivo. Ha tenido un primer embarazo cuando ha nacido el niño, le hemos hecho el grupo sanguíneo y era LH positivo. Acá, en su segundo embarazo, ¿le pongo roga o no? ¿Le pongo roga? Sí. Sí. Le pongo roga. Si el bebé es de DH negativo, ¿le pongo roga o no? No. ¿Y cómo sé que el bebé es de DH negativo? ¿Puedo saber? Sí. ¿Le pongo roga o no? No, no. ¿Cómo sé que el bebé es de DH negativo? ¿Puedo saber o no? No, pues. Hasta que nazca el bebé, voy a saber qué glucosa niña tiene. No, no se vayan a imaginar que tengo una agujota y que le voy a decir, no, no hay eso. ¿Ya? Solo voy a saber el glucosa niña cuando el bebé nace. Pero, doctora. Entonces, si es el bebé, si es de DH negativo, ¿le voy a poner el roga o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque yo no sé, no sé cuál es su glucosa. ¿Ya? ¿Habrá un efecto dañino si yo le pongo el roga y el bebé de DH negativo? ¿Ya? ¿Le pasa algo? ¿Qué cree? No. ¿Por qué? El roga solamente es anticuerpo. Acuérdense, el roga solo es anticuerpo. Si este anticuerpo entra al organismo de la mamá y encuentra glóbulos rojos de un grupo sanguíneo diferente, ¿qué va a hacer? Los va a atrapar, los va a neutralizar, ¿no es cierto? Si este roga entra, este anticuerpo entra, y no encuentra el grupo sanguíneo RH positivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no dos veces? ¿Qué pasará? Entra, le pongo el roga, estoy poniéndole anticuerpos anti-RH positivo, pero no encuentra glóbulos rojos de DH positivo porque el bebé es de DH negativo. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Ok? Es un anticuerpo más. No va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, es como cuando me muerde un perro, yo no sé si tiene el rabio o no, y voy y me pongo la vacuna contra la rabia. ¿Qué me estoy poniendo? Me estoy poniendo anticuerpos contra la rabia. Si el perrito tenía rabia, esperemos que no, no es cierto. Si tenía rabia, esa vacuna me va a ayudar. ¿Ok? Pero si no tenía rabia, ¿me va a hacer daño? No. No. Si mi bebé es de DH negativo, ¿me va a hacer daño el roga? No. Además, yo no sé si mi bebé va a hacer de DH positivo o va a hacer de DH negativo. ¿Cuál era tu pregunta? En el caso, ¿se puede hacer ADN desde los tres meses? Si no, no, con eso. ¿Qué pone el lápiz de DH negativo? Escucha. Por la zona de muestra. Y en ese, ¿no es tan peligroso que tenga que exigir así? Porque también se podría también hacer eso, ¿no? Claro. O sea, ustedes tienen una paciente que es de DH negativo, tienen que estar preparados con su antizuelo. Si no hay cerca, ya prevé. Comprarán. Le hablan a la paciente de la importancia de ponerse la vacuna. ¿Para qué? Si mi paciente me dice, ¿sabe qué, doctora? Me va a ligar las trompas después de este par. No quiero tener más y... Solo voy a tener un... ¿Le pongo el rogán o no? ¿Por qué? Pues, nunca hay que creer a las pacientes. Hasta con ligadura de trompas se embarazan algunas. Sí. Porque la ligadura no es... Ningún método es 100% efectivo. He visto niños nacer con sed de cobre incrustado en el brazo, en la cabeza. ¿Ya? Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo, excepto la abstinencia verdadera. ¿Ya? Nada de que voy a eyacular en la pierna, afuera, abierto. Eso no es. ¿Ok? Lo mejor es ser hombre, listo. No me voy a embarazar. No hay espíritu santo tampoco. ¿No? Sí, verdad. Bueno, por ejemplo, hay operaciones, por ejemplo, para equilibrar esto. Por ejemplo, mientras nada está aquí en su tamaño. En este caso, pregunto, si nuestra paciente sería odiante en el equipo, y su bebé tendría alguna operación dentro de la gestación, ¿se podría aprovechar para tomar muestra de la sangre? ¿O también podría contaminar? Eh, no es, nada te garantiza que estés tomando la sangre de su mamá. ¿Ya? ¿Ya? Pero quédate con la idea de que el anticuerpo no le va a hacer daño a la mamá. ¿Ok? Es como si le pusieras un anticuerpo con gran hepatitis y nunca va a tener hepatitis. No importa. No se va a morir con esos anticuerpos. Además, tienen un punto de vida determinado. No se va a quedar enfermado. La función de este anticuerpo es evitar que el organismo encuentre al antígeno y responda. Porque tú no puedes hacer nada. Imagínate que la señora llega, dos días ya nació su bebé. Tú no sabes si su sistema inmune ya empezaba a generar anticuerpos. Pero le pones nomás el organismo y dices, ojalá que le haga un efecto bueno. En esos casos, sé que se le aconseja que tenga un bebé un poco más espacial. ¿Ya? Como para que no se active tan pronto la memoria inmunológica. ¿Ok? Porque hay mujeres que se embarazan al mes del parque. Entonces, si el anticuerpo está todavía tan reciente, que un embarazo seguido se va a reactivar en la casa. ¿Ok? Entonces, puedes decirle que usted tiene un poquito. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Está todo claro? Muy bien. Entonces, vamos a analizar este caso clínico. ¿Ya? Es un caso real. ¿Ok? Me ha pasado a mí. En mi laboral. Llega una paciente que está en su primer embarazo. Tiene tres meses de gestación. Y en sus exámenes de subcina, el médico le pide un test de CUM-Skin directo. ¿Ya? Bueno. Yo le he hecho algo. Yo. Para verificar. He reportado negativo. ¿Ok? Llega a los cinco meses, vuelve mi paciente y me vuelve a solicitar el test de CUM-Skin directo. A los siete meses, nuevamente. A los nueve meses, junto a sus exámenes pre-quirúdicos, nuevamente test de CUM-Skin. ¿Cuáles son los exámenes pre-quirúdicos? No sé que me he hecho una corrupción de formación. ¿Ya? Pruebas de formación. A pendiente. Decíamos que las mejores eran el T-P y el A-T-T. No estoy peleada con el tiempo de conguración y el tiempo de sangría, pero me resultan ya pruebas obsoletas. ¿Ok? Entonces, me vuelve a pedir que se esté aquí. ¿Cómo me habrá salido a los cinco meses la prueba? ¿Negativo o positivo? ¿Quién va más? ¿Positivo? ¿Por qué? ¿Por qué positivo? ¿Quién se animó a decir? ¿De dónde ha salido la voz del positivo? ¿Por qué positivo? ¿Qué dicen los demás? Tampoco lo van a crucificar a sus compañeros. ¿Positivo o negativo? ¿Brando? ¿Cómo que no tiene sangre el bebé? No, pero con el principio, antes de formar el corazón, vamos a decir, antes de formar, a las primeras niñas, eso tiene, óptima. ¿Qué dice? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo que no hay etapa de sensibilización? ¿Puedo ser un médico responsable y asegurarme con un test de CUS? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Puedo! ¿Qué tal que mi paciente, o sea, buena observación de su compañera, es su primer embarazo, tendría que ser la fase de sensibilización recién, ¿sí? Pero, ¿qué tal que ha tenido una voz espontánea, puede ser, ¿puedo pedirle un test de CUS? Puede, ¿ya? Sin embargo, hay otra cosa antes. ¿Qué les he dicho que tienen que pedir a su paciente? Grupo sanguíneo. En algún momento me han preguntado cuál es su grupo sanguíneo. ¿Será DRH positivo o será DRH negativo? Solo si es DRH negativo, le voy a pedir el test. ¿Ok? ¿Saben qué es lo peor? Esta paciente de DRH positivo. Yo casi así, me quería dar segundos contra la pared. Porque no tiene el ojo. ¿Sí? Si mi paciente es DRH positivo, nunca en la vida me va a dar test de CUS positivo. ¡Nunca! ¿Ya? O me he equivocado en el grupo sanguíneo, o me he equivocado en el test de CUS. ¿Ok? No pueden recibir grupo sanguíneo, DRH positivo, con test de CUS positivo. Porque esa paciente ya se hubiera muerto, ella solita, una anemia autoinmune le ha dado y listo. Se murió. ¿Ok? No existe. Dime. La madre había generado los anticuerpos durante el embarazo o después del paso. El primer embarazo. Después del paso. Pero, si ya ha tenido un aborto espontáneo antes, si ha entrado en contacto con el antígeno, su organismo después del aborto ha generado anticuerpos. Tiene, según la paciente, su primer embarazo, pero resulta que no, y el bebé nace con anemia hemólica. ¿Sí? Entonces, puedo pedirle un test de CUS. ¿Ya? ¿Cómo le habrá salido a los cinco meses, entonces? En la ciencia. ¿Cómo le habrá salido a los siete meses? En la ciencia. ¿A los nueve? En la ciencia. ¿Existe la posibilidad de que este resultado cambie? No. No. ¿Cuándo puede cambiar? Después del parto. Si esta mamá es LH negativo. ¿Ya? Además, si yo no le he puesto el roga, puede cambiar, puede posibilizar. Pero si yo soy responsable, le pongo el roga, etcétera, etcétera, estos se van a tener negativos. Para eso se les pongo el rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? No. Dime. Y una pregunta, si no vas a ver un momento de la LH positiva por la LH. ¿Qué crees tú? Vamos a jugar con esa posibilidad. ¿Qué crees tú? ¿La mamá es LH positivo? Sí. Ya. El papá, no importa. ¿Sí? Puede ser LH positivo o puede ser LH negativo. ¿Por qué no importa? Porque este niño puede ser LH positivo, pero también puede ser LH negativo. Tengo una mamá es LH positivo y su bebé es LH negativo. ¿Le voy a poner roga? Analice. ¿Sí? Le pongo roga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vamos a poner los anticuerpos, yo creo. ¿Y necesita anticuerpos? Diabos, ¿no, eh? Es que tiene que pensar, chicos. ¿Ok? Este bebé tiene, ¿acaso antidea H positivo? Es negativo el bebé. ¿Le va a afectar a la mamá? El cuerpo de la mamá, aunque tenga un parto natural súper complicado y haya estado en contacto con mucha sangre del bebé, ¿aquí va a haber algún antígeno que afecte al organismo de la mamá? ¡No! Si fuera el caso, todos los partos tendríamos que ponerle, pues, su roga. Solo le vamos a poner a la mamá LH negativo. Si su bebé es LH negativo, no pasa nada. ¿Cuándo voy a saber? Cuando el bebé nazca y yo le tome la muestra al bebé. Porque esas muestras de cordón univital a veces son engañosas. Porque hay una mezcla entre la sangre del bebé. Y a veces luego no coincide el primer grupo sanguíneo que se hizo al recién nacido con el grupo sanguíneo del bebé cuando tiene un año o dos años. ¿Puede cambiar el grupo sanguíneo? No. ¿Puede equivocarse el laboratorio? Sí. ¿Puede equivocarse la muestra? Sí. ¿Qué tal que le he tomado a la madre nomás en ese momento? No a alguien. ¿Ya? ¿Cuál era tu pregunta? Yo tenía una pregunta. Y en el caso, digamos, de que la madre sea LH negativo y que el padre no sabemos, o sea, como, se ha escapado. No se cuente mucho. Pero, ¿qué podríamos llegar a hacer? Aquí no sabemos, o ha tenido 10 parejas, ¿no? No. Ya. ¿Le pones rogando o no? Sí. Le pongo, pues, rogando. Sí. ¿Qué posibilidades hay que mi bebé sea LH negativo o que sea LH positivo? Pero yo no lo sé porque el bebé no ha nacido. ¿Y qué quiero? Proteger la vida de los futuros bebés. El bebé en cuestión no le va a pasar nada. Porque es el primer bebé que se está formando. ¿Sí? No le va a pasar nada. Entonces, existe un artículo de una mujer que es LH negativo y tiene seis hijos. ¿Ok? Y es de hace 40 años, creo. ¿Qué pasó? El primer embarazo, el niño fue LH negativo. El segundo embarazo fue LH positivo, pero tuvo una cesárea. Él no formó anticuerpos. El tercer embarazo fue después de mucho tiempo y también fue LH negativo. No pasó nada. Ya para el cuarto le pusieron, creo, su roga y entonces llegó a tener hasta seis. ¿Ok? Entonces, la genética fue LH negativo. Pero yo no puedo no ponerle y rezar que sea LH negativo. Porque eso no funciona. ¿Ok? Yo le voy a poner sin saber el grupo sanguíneo del bebé. Entonces, si le pongo roga y el bebé nace LH negativo, ¿tendrá algún tipo de anemia molestical, no? No. Si le pongo roga y el bebé nace LH negativo, ¿tendrá algún tipo de anemia molestical? No, porque yo ya le he puesto el roga. Para eso le estoy poniendo el roga. ¿Cuándo voy a tener el problema de anemia? ¿Cuándo voy a tener el problema de anemia? Cuando no le he puesto el roga y la mamá ya está en su segundo embarazo. Aquí, sí, este bebé va a tener el problema de anemia molestical. ¿Hemos entendido? Sí. ¿Seguro? Sí. Es el momento de preguntar. La respuesta que pregunta soy yo. Llamaremos lista, pues. Llamaremos lista, pues. Gracias por ver el video